Muy bien, pues muchas gracias. Aquí estamos con ustedes en su programa Odontología para Todos. Es un gusto recibirlos y bueno, pues vamos a darles una información que es muy importante como todo lo que nosotros damos de información. Obviamente para esto tenemos también una invitada. Esta invitada es especialista en odontología infantil. Ella es la doctora Claudia Patricia Peña Raygosa, quien estuvo también en nuestro programa anterior. Y bueno, pues ahora vamos a tratar de un tema que es bastante común, que a veces las personas no les dan importancia porque no lo perciben o no lo notan o no consideran que sea nocivo. Doctora, bienvenida al programa y explícanos además cuál es el tema. Gracias. Mira, hoy vamos a hablar de las manchas blancas. Quisiera primero hacer una introducción hablando de lo que son las manchas en los dientes. Claro, sí. Mira, hay diferentes tipos de manchas. Las dos principales, digamos, son las extrínsecas, que son las que se van dando conforme va pasando el tiempo, digamos, la vida de los dientes en la boca. Y las intrínsecas... Creo que teníamos unas imágenes por aquí, a ver si... Había visto unas imágenes de estas manchas. Y entonces, bueno, síguenos platicando. Sí, las intrínsecas son cuando es parte ya del diente, es decir, cuando el diente está en formación, hay algo que afecta, ya sea su maduración o la formación del esmalte, de la dentina. Aquí está la imagen. Entonces, es importante que sepamos diferenciar entre una mancha que es extrínseca y una mancha que es intrínseca. Déjame que te interrumpa. Mira, yo entiendo como extrínseca que está por fuera. Así es. Que es ajena al diente y que es algo que se pegó, que no corresponde o no forma parte del diente. Entonces, no sé si... Sí, está perfecto. Mira, el tipo de manchas extrínsecas que están por fuera del diente tiene que ver... Son tres diferentes tipos. Digamos, una que es cuando el diente se va manchando con las sustancias que vamos consumiendo, ya sea, por ejemplo, vino tinto, café, el tabaco. Refrescos de cola. Sí, todo eso. Bueno, a veces hasta los jugos, ¿eh? Los jugos estos de naranja. Sí. Ajá. Y luego vienen las manchas que se van pigmentando conforme otro tipo de alimentos que tienen colorantes y entonces se va pigmentando el diente conforme... Queda algo adherido en la superficie y entonces se va pigmentando sobre eso que está adherido. Como que se va metiendo en el interior un poquito en los intersticios. De algo que queda pegado. En los intersticios, sí. Sí. Y la otra es, por ejemplo, la presencia de bacterias que son cromogénicas, como esta imagen que tenemos aquí. Si ven la imagen que está en la parte inferior derecha del televisor, son unas manchas negras que a veces dicen, bueno, pues no tiene caries, no consume... Por ejemplo, él es un niño, esta fotografía, no consume tabaco, vino tinto, ni café. Entonces, ¿por qué tiene...? Esperemos, para ti, porque los niños... Por ejemplo, ¿por qué tiene esas manchas negras? Y pues es por la presencia de algún tipo de bacteria. Entonces, está la placa o el biofilm que está pegado sobre la superficie del esmalte y se va pigmentando, pero por la presencia de estas bacterias. Es por eso que es importante ahí hacer una terapia de choque o antimicrobiana de la que habíamos hablado en el programa anterior. Vea nuestro programa anterior que también estuvo muy bueno. Sí, y esas son las manchas extrínsecas. Y las manchas intrínsecas son, como mencionabas ahorita, las que están adentro del diente. Estas manchas se forman de acuerdo a la formación del diente. Entonces, es importante saber que los dientes de leche se forman a partir de la quinta semana de vida intrauterina y los dientes permanentes alrededor del nacimiento. Entonces, hay situaciones, enfermedades que pueden interferir en el proceso de formación del diente, ya sea del esmalte o de la dentina, como mencionaba, o la presencia también de algunos minerales como el flúor en el agua de consumo. Que se incorporan durante la formación de los dientes en los tejidos externos del diente. Y entonces, al momento en que se está formando el tejido y uno tiene una ingesta hasta cierto punto, fuera de la proporción conveniente, entonces estas manchas hacen que el diente, que normalmente tiene una coloración, como le llaman en casa, aperlados, porque los dientes, así como tipo perla, pero en realidad hacen que se incorpore y entonces generan estas manchas. Pero la gente nada más conoce las manchas de fluorosis, o sea, como las manchas típicas color amarillo, marrón, y vieras que a veces no les da tanta importancia las manchas blancas, Pati. Sí, la mancha blanca vendría siendo una mancha de hipocalcificación del diente, entonces, sí hay algunas que pasan desapercibidas, incluso yo tengo algunas y a mí me preguntan, ¿por qué el color de tus dientes es tan blanco? Bueno, no es que me haya hecho nunca un aclaramiento, sino que tengo este tipo de manchas. Es importante que cuando nos damos cuenta de alguna mancha de este tipo, hay que ver hasta dónde es el daño en el diente, es decir, si es muy superficial, si hay sensibilidad, si puede causar, por ejemplo, que se fracture el diente, porque entonces, si no tiene soporte el esmalte, es decir, si cuando fue la formación de este tejido, que es cuando podemos ver este tipo de mancha que es blanca, no tiene, digamos, como la formación completa y está debilitada, se puede llegar a fracturar, y es entonces cuando puede formarse una caries. Y bueno, y hablando de caries, hay que también explicarles a las personas que están allá en casa, que la fase inicial de la caries comienza con una descalcificación, y esta descalcificación no necesariamente se ve negro o como puntos negros como la caries, empieza también como en fase blanca, o sea, hay como caries blancas y hay que saber tratarlas, ¿verdad? Sí, así es, entonces habría que diferenciar el tipo de mancha blanca, si es por una lesión incipiente de caries, es decir, que empieza a formarse una caries, donde vemos esa mancha blanca, opaca, tipo como poroso, un gis, o si es una mancha que ya aparece en el diente, por ejemplo, cuando empieza a erupcionar, a veces dicen, ay, ¿por qué le salió como una motita blanquita, amarillita? Ya la trae consigo desde el nacimiento. Sí, incluso se puede ir pigmentando, por aquí tenemos unas imágenes, a ver si la próxima imagen, no sé, ajá. Mira, aquí tenemos las manchas blancas, que son, podemos observarlas primero de una forma como opaca, que en la primera imagen, en la esquina inferior izquierda, pueden observarla, es una mancha que solamente se ve como blanquecina, pero sin reflejar como la luz, digamos. Entonces, hay que valorar… Es opaca. Es opaca. Si hay sensibilidad o si ya tenemos pérdida del tejido, como en las imágenes, en la 3 y 4, digamos. Entonces, hay que valorar en qué fase está esta mancha blanca. Aquí lo importante es, si las llegamos a ver en la consulta, tenemos que hacer conciencia en los papás de que esta mancha blanca, además de que puede pigmentarse o llegarse a fracturar, entonces tendríamos que intervenir nosotros para poder fortalecer esta mancha. Entonces, hay que valorar si es por caries o si es entonces estructural, por formación, en la formación de lesión. Una vez que lo divides y dices, bueno, esta es una mancha y viene, es endógena o intrínseca, viene desde el interior y esta es desde la formación. ¿Por qué? Por una hipocalcificación, como mencionas, y no es tanto por una lesión incipiente o que va comenzando de caries. Entonces, una vez que los identificas, tienes que ver cómo los vas a tratar, dependiendo de su grado o intensidad. Sí, dependiendo de su grado. Algunas veces, el único tratamiento que tenemos que hacer es pulir bien y con eso es suficiente. Otras veces tenemos que hacer una microabrasión. Digamos que los tratamientos se van a dividir igual en no invasivos y en los minim invasivos. Entonces, los no invasivos, pues la verdad no se le hace nada al esmalte. Lo dejamos así, tal cual, y solo estamos cambiando la flora de la boca, remineralizando y solamente preservando el diente. Si ya necesitamos hacer mínima invasiva, entonces vamos a hacer una microabrasión. Sí, ahí entonces vamos a tratar como de pulir el diente, pero ya quitamos parte del esmalte para poder colocar una resina infiltrante, que es la que nos va a fortalecer el esmalte desde su interior. Sí, y ya después vienen tratamientos que ya son invasivos, en donde tendríamos que colocar, pues a lo mejor una carilla, otro tipo de restauración, pero sí ya son invasivos, es decir, tenemos que tallar el diente. Es algo mínimo, de cualquier forma, lo que se talla, porque es micro, una microabrasión, entonces es muy pequeñita, de hecho es microscópica, ¿verdad? Y estas resinas infiltrantes, su nombre lo dicen, van penetrando, ¿verdad?, en el interior y luego, pues para que penetren, obviamente tiene que estar muy limpio esa manchita. O sea, se hace la microabrasión y luego se tiene que colocar alguna sustancia química y esta sustancia química lava la manchita y la deja como que lista, limpia, para que pueda absorber esta resina infiltrante. Así es, de hecho, hasta se deseca el esmalte para que pueda penetrar como si fuera una esponja. Y absorbe. Y absorbe toda la resina. Esa es la forma en que se coloca, es como una preparación especial del esmalte para que podamos colocar ese tipo de resina. A mí me encanta ver cuando, después de que colocas esta resina infiltrante, cómo toma un color, como que se recupera, como que hasta que brilla, no sé. Mira, aquí sí tenemos que ser como muy directos con los papás de los pacientes porque hay manchas en las que no vamos a poder eliminarla. Se puede seguir viendo un poquito la mancha, pero estamos evitando que se siga manchando o que se desprenda esa parte del esmalte. Entonces, pero sí tenemos que decirles a los pacientes que no sabemos el... El color no va a cambiar mucho. Quizá, aunque tenemos casos que sí se llega a desvanecer o a perder la mancha por completo y vemos la superficie del diente, digamos, toda completamente lisa. La doctora decía que es muy importante advertir a los pacientes y sobre todo a las mamás o papás de los niños de que la mancha no siempre se elimina. O sea, el color blanco de estas manchas no va a eliminarse. A veces se disminuye, se atenúa y no se hace tan perceptible, pero de todas maneras a veces continúa. Entonces, lo importante aquí es remineralizar el diente. Lo importante aquí es fortalecer para que en un futuro tenga la fortaleza suficiente como para que no vaya a ser el sitio donde se asiente caries, el sitio donde vaya a desprotegerse, vaya a sufrir alguna fractura por debilidad y entonces es ahí donde se colocan estas resinas infiltrantes. De hecho, y muy orgullosamente, podemos decir que este tipo de resinas infiltrantes va México a la cabeza con la única resina de marca comercial que se ha lanzado al mundo y que nosotros aquí en México la tenemos y que uno de los impulsores es un doctor que vive en la ciudad de Guadalajara y normalmente él hace mucha investigación con respecto a esto a través de microscopía, con microscopios específicos, especiales, donde él, que es el doctor Roberto Espinoza y lo hemos tenido aquí en el programa hablando de fluorosis, que son pues otro tipo de manchas y ha venido a la Asociación Dental de Durango a darnos algunas conferencias, pues él va como pionero impulsando este tipo de resina infiltrante y entonces es un orgullo que nosotros estemos utilizando este tipo de resinas infiltrantes y es un orgullo que también haya gente y especialistas que ya lo estén utilizando, Pati, entonces me da mucho gusto tratar de este tema que es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque yo siento que en años anteriores nadie hablaba de manchas blancas, todo el mundo está preocupado por la fluorosis, que lo cual tiene su importancia, pero ¿qué tal con esto, verdad? Así es, sí, como comentabas, este material, la resina infiltrante, es muy bondadoso también sus resultados, es muy buena, pero es un poquito costoso. Entonces, hay lesiones que tenemos que trabajar con ellas de diferente manera, pero cuando el paciente, los papás, sobre todo que aceptan este tipo de tratamiento, tratamiento, pues es muy bueno para el paciente porque vamos a evitar problemas posteriores. ¿Sabes qué sucede? Que mira, tú le dices a un paciente, te voy a hacer un blanqueamiento y entonces cuando le haces el blanqueamiento se nota el cambio y lo pagan gustosos. Entonces dicen, bueno, pues te lo pagó y ya se nota el resultado porque es un resultado estético. Sin embargo, este no es un resultado estético, lo que nosotros estamos buscando es salud. Y entonces a veces los pacientes como no ven, no es tan perceptible a la vista, entonces pues se les hace así como que un poco costoso, ¿no? Pero el beneficio obviamente en nuestra salud es excelente y bueno, si a mí me dicen que a uno de mis hijos le van a hacer una remineralización, le van a colocar una resina infiltrante para evitar que estas manchas vayan a provocar debilidad, que vayan a provocar un problema en un futuro, pues obviamente yo sí aceptaría. Sí, es que es muy importante la comunicación, como siempre yo les menciono, porque a lo mejor son lesiones que ellos dicen, pero no se ve nada, o sea, se ve blanco, o sea, ya bonito, o sea, no se ve mal, ¿no? Ni le duele ni nada, entonces ¿por qué? A mí se me hace que ni le hizo nada la doctora, nada más me está cobrando, ¿verdad? Sí, entonces la comunicación, hacerles mucho la conciencia y pues el cambio de esto de lo que es la prevención. Entonces, tengo por aquí unas imágenes también de unos casos clínicos. A ver si vemos algunos casos clínicos, y por favor vamos a pedirle a nuestro máster que coloque las fotografías finales, y mire, bueno, aquí vemos, ah, pues una caries incipiente, estamos viendo aquí lo que es la terapia de choque. A ver, explícanos un poquito de esto. Sí, mira, la caries incipiente, entonces aquí se pone esta imagen porque es muy clara. Una caries, que es lo que generalmente ubicamos, es como en los dientes donde se ven las manchas amarillitas, ¿sí? Sí. Entonces, ya cuando hay pérdida del tejido, pero una caries inicia con la desmineralización del tejido, que es decir, que se debilita, y entonces aparece esta mancha blanca. Entonces, el desmalte o el tejido del diente ya no es como es originalmente o biológicamente sano. Entonces, aquí la terapia de choque consiste en cambiar la flora de la boca en donde vamos a, digamos, como a desinfectar la boca, la presencia de las caries en el entorno, ¿no? En la boca del paciente. Entonces, la terapia de choque consiste en durante cuatro semanas estar viendo al paciente cada semana y colocar diferentes tipos de barnices, ya sea de flúor o de clorexidina. Entonces, esa es la terapia de choque. Ahí nosotros también vamos a educar al paciente en cuestión de alimentación y de técnicas de higiene, de cepillado, utilización de hilo dental. Y, bueno, la recomendación de ciertas pastas. Sí, hay una pasta que su contenido mayor no es tanto el flúor, sino el fosfato de calcio y que ayuda bastante a remineralizar estas zonas que están descalcificadas. Entonces, en casa tenemos que también estar actuando y esto, pues, lo vamos a lograr únicamente con la ayuda de los papás. Tú mencionaste en la parte inicial, y bueno, yo te pregunté acerca de cómo distinguir las manchas blancas de cuando hay caries o una fase inicial de la caries. Y, bueno, aquí está la respuesta a la pregunta en una fotografía muy explícita y que, bueno, me gustó mucho porque aquí podemos ver la diferencia de lo que es la mancha intrínseca, ¿verdad? Entonces, tú, en cuanto hay caries, para eso a esto se refiere la terapia de choque, que es a través de estas sustancias y aplicaciones. Sí, porque... Perdón, es que quería comentar. Después me dicen también que hay muchísimos tipos de pastas y ya mi vecina me vendió la de no sé qué... La del catálogo fulanito que viene en la página 14... O pastas orgánicas y demás. Y son buenas, sí son buenas. Yo he utilizado incluso algunas de estos catálogos que mencionas y son muy buenas. Pero estamos hablando de que aquí necesitamos pastas específicas para este tipo de problema. Entonces, no se vayan con que cualquier pasta puede ser... Sí, y sí se puede utilizar como manera de higiene incluso la cantidad no es tan importante. Pero aquí estamos utilizando las pastas para remineralizar y para cambiar la flora de la boca. De hecho, mira, yo te voy a comentar y para que ustedes lo sepan, es más importante el cepillado. Nosotros los odontólogos estamos más preocupados porque ustedes adquieran el hábito de cepillarse los dientes. No de la cantidad de pasta o de la marca de pasta que ustedes utilizan. Pasta o crema dental, como le quieran llamar. Entonces, la pasta dental o la crema dental no tiene tanta, tanta importancia en sí como el cepillado para la higiene. Pero sin embargo, en estos casos, como explica la doctora, en estas terapias, sí va a coadyuvar o nos va a mejorar la situación para que no avance estas manchas de desmineralización por querer comenzar una caries que está a lo mejor en un estado incipiente y todavía tiene, pues, reversión. O sea, puede, tiene regreso, ¿verdad? Tiene forma de controlarse. Sí, de controlarse, exactamente. Porque las caries no se detiene, pero sí la podemos controlar. Sí, para que no avance. Para que no avance, así es. Y bueno, hablando de las manchas blancas, aquí estamos hablando ya específicamente de lo que es la resina infiltrante. ¿Nos quieres explicar las fotos? Sí, mira, aquí puse estos casos son, los dos son de diferentes tipos de manchas blancas. Por ejemplo, en la parte del lado izquierdo, digamos, es una mancha que es intrínseca. Este diente erupcionó con este tipo de hipomineralización, hipocalcificación, y se ve en la parte superior, a ver si alcanzan a ver en el bordecito del diente, una mancha blanca, tipo como una nubecita que está ahí. Sí, en los demás dientes también se pueden observar, pero esa es donde la vemos más clara. Ahora, en la fotografía del medio, la que sigue, donde se ve una zona rosa. Es tu guante. Que es mi guante. Ahí entonces ya tenemos al diente con este tipo de resina infiltrante. No les puse todo el procedimiento, pero tenemos que hacer una microabrasión, es decir, pulir el diente con unos materiales especiales, en donde quitamos cierta parte de la superficie del esmalte, o más bien lo hacemos como poroso, se deseca el diente para que pueda la resina llegar hasta, penetrar exactamente en la profundidad del esmalte. Entonces, no le estamos causando al diente ningún tipo de daño, incluso este procedimiento se hace sin anestesia, no hay sensibilidad. No duele. No duele. Y bueno, aquí tenemos el resultado final. Ahora, en la parte derecha, estas manchas blancas que se observan aquí, sí son descalcificación, pero porque este paciente tuvo tratamiento de ortodoncia y tuvo un descuido en la higiene. Entonces, al retirar la ortodoncia o los brackets, quedaron este tipo de manchas, en donde sí está debilitado el esmalte, pero además de decirle que tiene que llevar cierto tipo de higiene en su casa, utilizar ciertas pastas. Oye, qué bueno que pasas esta foto. Te voy a comentar, yo como ortodoncista a veces nos tienen también, o sea, porque dicen, ay, es que esto es por los brackets, sí, pero qué bueno que mencionaste que es también por la higiene. Todos los pacientes que tienen brackets deben de utilizar muy buena técnica de cepillado porque estas manchas, que si a lo mejor ustedes no las tenían antes, no se cepillan, las van a adquirir. Pero la buena noticia es que hay forma de tratarlas, ¿verdad? Sí, porque se desmineraliza el esmalte, se debilita, y entonces aquí sí podemos colocar la resina infiltrante para fortalecerla y evitar que esta lesión cariosa siga avanzando. De hecho, yo lo hago así, y bueno, pues es un material que es sumamente benéfico y bueno, pues orgullosamente casi que impulsado por la industria mexicana. Desgraciadamente hemos llegado al final de nuestro programa. Yo les recomiendo seguir viendo nuestros programas que tenemos aquí y bueno, pues nosotros no nos queda más que despedirnos y agradecerles su presencia. Nos vemos hasta la próxima. Hasta luego. Gracias.